La Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia en su plan de desarrollo arribó al municipio para una sensibilización con la Mesa de Diversidad Sexual y otras entidades para buscar alternativas que permitan que los integrantes de la comunidad LGBTI participen activamente en la toma de decisiones por su bienestar social. En este momento estamos acompañando a la Mesa Diversa en la visita de fortalecimiento para que ellos tengan unas rutas de atención a dónde van dirigidos cuando tengan problemas y en qué los podemos acompañar este año en capacitaciones para que ellos se enriquezcan más como mesa diversa dentro del municipio de Urrao. Tratamos de visibilizar la población para que ellos alcancen los índices de calidad de vida que se merecen, que deben tener como seres humanos. Estamos propendiendo por la reivindicación de los derechos humanos de ellos. Estamos propendiendo por que en estos tiempos modernos se les respete su condición, su deseo, su orientación y su posibilidad de pensar y de querer sobre todo a quien ellos deciden. Entidades como la Secretaría de Bienestar Social, la S. Hospital Iván Restrepo Gómez, Salud Pública, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría de Educación y Dirección Local de Salud, con los representantes de las instituciones educativas, del cabildo indígena y de la Mesa Diversa, aceptaron la invitación a esta capacitación para propender por los derechos de esta comunidad. Desde la Mesa hemos estado trabajando inicialmente unos procesos de sensibilización. Posterior a ello, lo que pretendemos es realizar una caracterización de la población LGBTI. Y a partir de este diagnóstico que creemos, esperamos que hayan voluntades políticas para que se continúen con los procesos a través de la formulación de una política pública que sea incluyente y que garantice el ejercicio y la defensa de los derechos de la población LGBTI. El apoyo que nos está brindando ya el departamento, poder aprovechar todas esas capacitaciones que nos están brindando, poder aprender más de eso, poder aprender para poderles enseñar a las otras personas, poder traer más comunidad a la mesa, que se sientan más apoyados. En esta capacitación se permite impulsar, fomentar y garantizar el derecho a la participación, tal como se describe en el artículo primero de la ley 1757 de 2015, tanto en la vida política como administrativa, económica, social y cultural de las regiones, para este tipo de personas.